Música Como el cementerio fue construido y proyectado por Benoit, que era mazón, Pedro Benoit, la entrada, que es un templo griego con columnas griegas también, Esta es la entrada principal del cementerio, y tiene en total 24 columnas. Las dos primeras filas de seis son las de la vida profana, y las otras dos segundas filas de seis son las sagradas. Digamos, estas dos de atrás las sagradas. Claro, todas las de atrás. Nosotros estamos en la Cámara del Medio, porque ¿qué significa además de las 24 horas del día? ¿Qué, ya de atrás significa eso, las 24 columnas? Sí, las 24 columnas, las 24, pero las seis primeras son los aprendices, que se inician en la mazonería. Las seis siguientes son la de los compañeros, la Cámara del Medio es donde los maestros mazones... Donde estamos ahora. Donde estamos ahora, donde los maestros mazones se inician, y luego tenemos estas columnas, las de los maestros, y cuando pasamos hacia el recinto del cementerio, están... El cementerio es el Oriente Eterno. ¿Y por qué es el Oriente Eterno? Porque en él están los mazones consumados, los que han muerto y han pasado a esa otra vida eterna. Y me sale una intriga de todo esto. ¿Qué pasa cuando un arquitecto mazón incluye como todos estos simbolismos en un cementerio? La gente que por ahí no entiende la mazonería, o no coincide, o hasta la rechaza. ¿Qué piensa de que se hayan incluido estos símbolos de una logia? En general no los conocen. Los fundadores de la ciudad de La Plata eran todos mazones. Del gabinete de Rocha, todos menos uno, eran todos mazones. Entonces estos números son literales, eran todos mazones. Sí, eran todos mazones. Y acá en La Plata, en la época de la fundación, llegaron a haber hasta veintitantas logias mazónicas. Fue un centro mazónico importante para la época de la fundación. Que no todos son mazones rosacruces, ¿no? Como que no todos los mazones son iguales. Un mazona rosacrucista, ¿qué vendría a ser? Y es un, para los mazones del escocismo, el rosacrucismo es una paramasonería, en todo caso. Lo que es interesante es que estas bóvedas mazónicas egipciacas que existen en la ciudad de La Plata, en el cementerio, en realidad es de gente que se adhirió a Papus, el médico francés, que es el fundador del rosacrucismo. Que son los que creen en la vida eterna y en la reencarnación. ¿Tienen algo de mística además, digo, forma de ver las cosas? Sí, suponete, Cristo es parte, es decir, creen en un politeísmo, en un animismo y que todo va a volver, ¿no es cierto? Esas bóvedas egipciacas están acá en el cementerio de La Plata. En el cementerio, sí, están en el cementerio de La Plata. Y fíjate, lo que es interesante es que la gran logia solo acepta varones. Claro. El rosacrucismo también acepta mujeres. Ah, son esas pequeñas diferencias internas. Grandes diferencias. Hay gente que cree en los espíritus, sobre todo tribus de África, etc. No se constituyen como una religión. El ocultismo no es exacto brujería, pero sí la existencia de un saber que es solo para los que aprendieron. Y, por ejemplo, esta bóveda que vamos a ver es parte de todo esto, ¿no? Parte de todo eso. Hay varias bóvedas mazónicas. Y las otras cuestiones, las más relacionadas con el esotérico, ¿compartís alguna o ninguna? No, últimamente no. ¿Últimamente no? No. ¿Y qué ha cambiado últimamente? Que uno deja de creer en el más allá. ¿Te pasó eso? A diferencia de los rosacruces que tanto me venías contando. Sí. Uno se vuelve más racional. Claro. Y eso te quita miedo. Sí. Ahí la tenés a la esfinge egipcia. Ah. Que en realidad es un templo egipcio. Si vos te fijás, tiene columnas. La piedra usada es la Piriapolita, la que envió Piriya, que era un gran ocultista también. Esta es una, digo bien, de las bóvedas egipciacas. Sí. Esta es la bóveda Pagés. La piedra con la que está construida se llama Piriapolita. Es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque solo existe en Uruguay. Y Piriya, que es el que fundó Piriápolis, se dedicaba a la actividad de extracción de rocas para construcción. Entonces envía la Piriapolita para hacer construir esta bóveda. O sea que estas son piedras que se trajeron directo de Uruguay para acá. Sí. ¿Por algún motivo en particular? Porque Piri era mazón. El señor Pagés debió ser mazón. No hay noticias, pero indudablemente nadie se entierra en una bóveda egipcia y hace enterrar a toda su familia en una bóveda egipcia para siempre. ¿Eso acá adentro hay una familia entera? Sí, sí. Por supuesto. ¿Y cuál crees que es el fin, digo, más allá de la práctica de la mazonería, que puede tener una persona para desear que sus restos terminen acá con los de su familia para siempre? Lo veo como medio raro, no propio de nuestra época, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? En realidad ellos, todo el rosacrucismo cree en la reencarnación, que algún día van a volver. Y esa es una aspiración humana muy importante. La muerte por sí misma, que va hacia la nada, es angustiante. Este tipo de creencias o de participación en esta ideología de Rosacruz, por lo menos te va a dar la esperanza de que vas a volver. Claro, los egipcios tenían esta cuestión también con la modificación y demás. Sí, ellos pensaban que volvían. Claro. Si no, no habrían construido las pirámides. Y en este caso es igual, hay una persona... En este caso es lo mismo. ¿Y tiene alguna prestación esto que se... desde el arquitectónico? Desde el arquitectónico... Mirá, lo arquitectónico de estas bóvedas egipciacas responde al movimiento que se denominó Estéticas Periféricas del Art Deco. Toman el mexicanismo, toman lo egipcio, distintos tipos de civilizaciones y así... Más magistrales en cuanto a arquitectura y las adaptan. Más magistrales y las adaptan. Si sería un neoegipcio. Claro, tiene como alguna facilidad... Espero que no suene ridícula la pregunta, pero como la persona que está acá adentro pensaba que iba a volver, ¿esto está construido y preparado como para una potencial vuelta? Por supuesto, que están esperando volver. ¿Y dónde se pueden ver como esas cosas? Estas caras que están en las puertas, que son egipcios, que acompañan siempre a bóvedas egipciacas, se hacían hacer especialmente de bronce en Buenos Aires, tienen el símbolo de la eternidad como adorno importante en la cabeza. La eternidad es vivo siempre. Por eso también te está diciendo, quien mandó a construir, que vive siempre y que va a vivir siempre. En la persona que está dentro de esta puerta, con esto de esta cabajo, me está diciendo que está viva. Claro. Y después tenés una simbología como las columnas lotiformes, el loto, que está en el cieno, que está en el barro, se abre siempre y le da el sol y es el origen del mundo para los egipcios. Y tenés columnas cariátides, que tienen caras egipcias. Y esta es la famosa piriapolita que les mandó. Que decía, claro, que vino de Piriápolis. Sí. Y es la única piedra que hay en el cementerio y posiblemente en todos los cementerios de la Argentina. Porque esta piedra, la única que lo tiene es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires, que está al lado de la Casa Rosada. Y también me llama la atención lo sólido de los materiales y lo concisa que es la construcción. Entonces, sí, el bronce, vos podías fabricar puertas de hierro en todo el país. Sí. De bronce, solo en Buenos Aires. Y tenés las puertas catálogo que encargaban los masones. Bueno, o sea que esta persona está viva y está esperando volver como con su familia, ¿no? Sí, te va a decir, oh. Adentro, para ustedes que no pueden ver, ya es muy de noche, hay una cosa dorada, muy linda. Y hay un Cristo, ¿puede ser? Sí, también, porque el Cristo para ellos es un profeta y es, dentro del politeísmo de ellos, puede estar Buda, Cristo. ¿En algún momento volverá la familia Pajés según sus propias creencias? O Pajés solo. O Pajés solo. Si es el que estaba iniciado. Ah, o sea que solamente él, no la familia. No la familia. Mirá vos, particular. ¿Hay más de estas? Sí, hay más. Pensando en el informe que estamos haciendo, vi una área del cementerio. ¿Puede ser que tenga parecido con el mapa de la estructura de La Plata? Es una réplica de La Plata porque el Oriente Eterno, este cementerio fue proyectado por Benoit, el mismo que proyectó la ciudad. Sí. Así que que la trazó, con la escuadra, con el compás, etc. Acá están las diagonales que forman rombos. El rombo es una figura de perfección. ¿Por acá vamos? Es la que comunica espiritualmente a los maestros consumados con esa otra vida que viene después de la muerte. O sea que hizo una ciudad para los vivos y una réplica para los muertos. Para los muertos, sí. ¿Y esta es la ciudad de los muertos de La Plata? Este es el Oriente Eterno. El Oriente Eterno. Sí, suena más poético dicho de esa forma. Bueno, entonces esta es la ciudad de los muertos y veo que hay como particularidades por todos lados. Sí, en esta bóveda sí, porque está el reloj de arena al lado, que es la idea de que el tiempo es eterno y solo existe el tiempo. No hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Siempre es la eternidad. Una sola unidad. Una sola unidad. Y cambia el tiempo de piso, ¿no? Sí, porque esto está ejemplificando, dentro de las logias mazónicas está el mosaico blanco y negro. El de las fuerzas oscuras, las fuerzas claras, el de... Significa muchas cosas para la mazonería. En la logia hay una alfombra donde separan los recipiendarios que van a recibir el nuevo grado. Es el que avanza a un nivel, vendría a ser, y separan sobre una alfombra así. Así, sí. Blanca, negra, y es la convivencia entre los que no se puede hacer el mal y el bien. El cuadrado blanco y negro es muy importante como símbolo dentro de la mazonería. Y es con el reloj de arena. Es un cuadrado de ajedrez. Había una de las diosas que había bajado a los infiernos griegas y había jugado al ajedrez para poder volver. Ah, mirá vos. Sí. ¿Cómo juegan con el tema de la vuelta? Sí. No se quieren ir, parece. Nadie quiere irse. No, eso es verdad. Ninguno de nosotros. Eso es general. ¿Viste? Sí, pero creo que se le prestaba también atención a que la arquitectura de cada bóveda también digiera ese mensaje, ¿no? Como que transmitiera ese mensaje de eternidad y de la vuelta. ¿Por qué haces una bóveda? Para mandarle un mensaje a otro. Estoy escribiendo ahora sobre eso. Porque es como el lenguaje de los muertos todo esto. Claro. Los muertos te dan un mensaje de lo que ellos creían. Una bóveda cristiana, la cruz, la virgen, te va a decir yo soy muy cristiano, muy católico, muy apostólico. Cada uno rinde como su pleitesía, digamos. Claro. Esto es una bóveda con arquitectura egipciaca que de un arquitecto no me impresionaría porque siempre está esa fascinación. Pero en este caso es un médico. Siempre te van a decir que era, si iluminás, al médico filántropo. Claro. ¿Qué es la masonería? Una organización filantrópica. La filantropía vendría a ser este como amor por el prójimo, por la sociedad. Sí, por la sociedad fundamentalmente. Es una organización que quiere la mejora de la sociedad. Ahí tenés... Esto parece la entrada más a una pirámide. Tienes una puerta pilón. Y fíjate, porque es egipciaca, tiene allá arriba la corona, como de laureles, el reloj alado. Y arriba de todo está el anc, la clave, la llave egipcia de la vida, la que llevaban los faraones. Y, fundamentalmente, el templo es la construcción del propio ser. Pero ese como que cada uno es un templo, es un templo. Su cuerpo era un templo. Y aquí se guardaban los corazones, en Egipto. ¿Cómo es eso? Perdón. A las momias le sacaban el corazón y la guardaban en ánforas. Porque el corazón era lo que se pesaba. Acordate que cuando vos ibas a que te pesaran en el mundo de los muertos, tu corazón debía pesar menos que una pluma, si eras bueno. Si no, no ibas a la eternidad. ¿Esto era literal, no es una metáfora? Literal de Egipto, de religión, de la creencia en una religión. ¿Y ese corazón que se le sacaba al muerto se ponía...? Se ponía en un ánfora y... Iba a decir jarrón. De nada más que me dijiste la palabra correcta. Y después tenés los delfines, que son psicopompos, los que acompañan el alma de los muertos en la travesía de los infiernos. Y estas son Isis y Nefti, que es la esposa de Seth y es la hermana de Osiris. Y esta es lo que sería la tumba del ataúd de Osiris. Acuérdate que Osiris, su hermano Seth o Tifón, como dicen algunos... Osiris era el dios de...? Era el dios, en principio, de la naturaleza. Dios civilizador, esposo de Isis.